Hoy México no puede soñar. Hoy México desafortunadamente perdió la capacidad de soñar, de imaginar, de unirnos como pueblo lo que nunca había pasado. Podíamos tener diferencias, nos podíamos pelear. Pero no había dos Méxicos, había uno. No había dos naciones. Había una nación. Había un sentimiento mexicano. Había un sueño compartido de ser mejores cada día. Había un sueño compartido de progreso, de desarrollo. Que si permitimos que esta capacidad de soñar nos sea totalmente arrebatada. Esto es exactamente lo que hacen las dictaduras. Y lo primero que hay que hacer con un pueblo para poderlo someter es robarle sus sueños. Quitarle la capacidad de soñar. Quitarle la capacidad de imaginar, de ver. Quitarle la capacidad de tener proyectos, desarrollos, ideas. Y esto está pasando en el país. Si permitimos que se nos robe nuestra capacidad de soñar, entonces ya habremos perdido México. Yo creo que en México todavía tenemos esa capacidad de soñar. Todavía podemos levantar el espíritu. Todavía podemos levantar la dignidad individual. Todavía podemos tener esa maravillosa alma mexicana. Y si quieren hablar en términos de la historia mexicana, esos maravillosos y dignos guerreros aztecas, el guerrero águila, el guerrero jaguar. Convirtámonos en eso. En esos guerreros que levantan la cabeza. Y se permiten soñar. Y se permiten llevar a cabo sus sueños. En el 2000 nadie lo creía. En el 2000 nadie creía que fuera posible ganarle al PRI. En el 2000 nadie creía que a través de depositar un urno, un voto en la urna, se iba a lograr el cambio. Todos seguían diciendo que eso no iba a pasar. Y queridos amigos, lo vivimos. Sí se puede. Sí, sí se puede. Sí se puede. Vivimos un cambio. Y en México hubo fiesta. Desde esa noche y al día siguiente hubo fiesta. Logramos lo que nadie creía. Lo que se llamó por muchos intelectuales la dictadura perfecta, la dictadura de partido durante 70 años. ¡70 años! Este gobierno tiene tres. Este gobierno solo tiene tres. Pero ¿saben cuál es la diferencia? En el 2000 nadie nos cuestionábamos si era posible o no. Nadie nos preguntábamos si se podía o no se podía. En el 2000 defendimos nuestros sueños. defendimos lo que considerábamos que eran nuestros ideales. Nos pudimos haber equivocado o no, no lo sé. Yo creo que no. Pero teníamos un objetivo. Y era queremos fuera al PRI, queremos que ahora gobierne el PAN, queremos a Fox en la presidencia, queremos ver a Vicente Fox en los pinos. Ahora ya ni siquiera tenemos los pinos. A eso hemos llegado. Ya ni siquiera si existen los pinos. Nadie nos robó el sueño. Lo creímos posible y lo hicimos posible. Hoy yo les pregunto con este ejemplo que sucedió hace ya hace casi 22 años. Ya casi 22 años. Es increíble que rápido se va el tiempo. Pero hace casi 22 años dimos el ejemplo que si se puede tener un sueño, que si se puede decir qué es lo que quieres, que verdaderamente cuando el pueblo se pone las pilas, el pueblo decide que esa es la verdadera democracia. No darle poder a representantes ni a servidores públicos. No. El poder se mantiene en el pueblo. Esa es la verdadera democracia. Esa es la verdadera democracia como se enseñó hace 3.000 años en la Grecia Antigua. Esa es la verdadera democracia. Esa misma democracia. Esa misma democracia de ese país que nos dio tantas leyes, que nos dio tanta filosofía, tanta idea y tanto conocimiento, los griegos. Demos. Demos pueblo, kratos, poder, el poder del pueblo. Y en la verdadera democracia en la antigua Grecia, amigos, no se nombraban representantes. Nadie te representaba como hoy te representan diputados y senadores y presidentes municipales y gobernadores. No. Eran simples funcionarios, eran empleados. Y quien realmente gobernaba era el pueblo. Ser político en la Grecia Antigua era un riesgo del carajo. Porque aparte tampoco crean que se volvían millonarios. Eso no es cierto. Eso sucede ahora. No puede ser que después de miles de años todavía nos preguntemos si verdaderamente el pueblo tiene el poder para decidir. Hace casi veintidós años. Demostramos que sí se puede y se puede de forma pacífica y se puede en las urnas. Y no sacamos a alguien que quiere convertirse en dictador y que tiene escasos tres añitos. Tres añitos. Sacamos a una dictadura de partido, la que fue calificada en todo el mundo, como la dictadura perfecta. Que era el PRI. A esa dictadura perfecta la sacamos en una votación, en una elección, porque creímos en nuestro sueño. Porque creímos en nuestra constitución, porque creímos en nuestro instituto electoral, en el IFE en aquel entonces. Porque creímos en nosotros mismos. Hoy, veintidós años después, dudamos. Hoy, veintidós años después, estamos permitiendo que se nos roben nuestros sueños. Hoy, veintidós años después, estamos permitiendo que se nos convierta en simple carne laboral. En autómatas para salir a trabajar, regresar a casa, trabajar, regresar a casa, sin sueños y sin ideales. Sin aspiraciones, como lo ha dicho el presidente. Sí, señores, yo sí soy aspiracionista. Aspiro a tener y que mi país tenga el mejor nivel de vida posible. Aspiro a que México sea una potencia mundial. Aspiro a que mi pueblo tenga más cultura. Aspiro a ver mexicanos que en vez de insultar y mentar madres, tengan la capacidad de analizar porque conocen, porque tienen cultura, porque pueden estudiar y en consecuencia volverse verdaderos demócratas. Poder analizar y estudiar para poder decidir, porque si no hay cultura y no hay educación, no existe la democracia. Yo sí aspiro a eso. Aspiro a que mis hijos se puedan codear con los países más desarrollados del mundo. Que mis hijos puedan platicar con un coreano del sur, con un japonés, con un alemán o con un sueco. Y estar en el mismo nivel cultural y de valores. Y que no los vean como menos. Yo sí aspiro a eso. No, yo no aspiro a un país de jodidos y de pobres. A que digan, ay, pobrecitos mexicanos. Se sienten o se creen soberanos, pero están todos jodidos muriéndose de hambre. Mira México. México que no le importa la calidad, que no le importa la eficiencia, que no le importa la cultura, que no le importa el conocimiento. Como quieren eliminar esas palabras de los libros de textos. Mira, pobrecitos mexicanos. Y entonces México va a seguir siendo ese país. Ese país típico al que hay que ir de vacaciones a sus playas. A sus sitios arqueológicos, porque además sale tan barato. ¿Por qué es tan barato ir de vacaciones a México? Porque la gente come con 10 pesos. Les das un dólar de propina y se sienten ricos. Y entonces ese seguirá siendo México. No, yo no aspiro a eso. Yo aspiro a un México que como lo está haciendo el Medio Oriente, como lo hizo Emiratos Árabes, como lo han hecho tantos países. Se pueda desarrollar y tenga proyectos de cara al siglo XXIII y al siglo XXII. no que esté viendo de aquí al 2080. No que esté recordando que hizo Cárdenas para nacionalizar el petróleo. O si fue mejor Benito Juárez que Porfirio Díaz. Es absurdo. Tenemos que aprender a pensar en el hoy. A poder soñar. Y a crear el futuro. A crear el futuro, no a volver a vivir el pasado. pero que no nos roben nuestros sueños, amigos. Que no nos roben nuestros sueños. El día que cualquier persona pierde la capacidad de soñar, pues nos convertimos en qué, en un vegetal. Nos convertimos en qué, en muertos, en vida, en zombies. Miren, y me da mucha tristeza decir esto, pero volteen a ver a gente en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, que ya no les quedó otra opción más que pues trabajar para medio sobrevivir. Y sus sueños hoy son una utopía. Ese es el sueño. No permitamos que México caiga en esa desgracia. No permitamos que caiga en esa desgracia. No permitamos que a través de la repetición diaria de discursos basados en miseria, nuestras mentes se vuelvan miserables. No permitas que te contagie la miseria. Un presidente que privilegia la pobreza, que privilegia la mediocridad, que su único argumento para atacar a una persona incómoda, es decir, cuánto gana y que gana 15 veces más que él, eso es un mediocre, eso es un miserable. Aquí nuestra aspiración no puede llegar a más de un par de zapatos y pantalones, como dice el presidente. ¿En qué momento nosotros como humanos tenemos menos derechos que otros humanos que también habitan en este planeta, pero fuera de estas líneas imaginarias que delimitan las fronteras del país? ¿En qué momento? Desde aquella ocasión que empezara el padre Hidalgo con un movimiento que, bueno, él nunca supo, jamás supo, que iba a derivar en un movimiento de independencia, pero bueno, que acabó en un movimiento de independencia, el país siguió soñando en ser independientes, en crecer, en desarrollarse, en que haya mejor con mi nivel de vida para todos. Y vienen las otras cambios del país, por supuesto, como cualquiera, una revolución, una reforma, pero siempre, siempre, la capacidad de soñar. Hasta ahora. Y por eso les quiero recordar el 2000, porque antes de esta locura de cuarta transformación, el año 2000, y no estoy hablando ahorita de Vicente Fox, no, no es Vicente Fox. Es la bendita capacidad que tiene este pueblo de verdaderamente hacer un cambio y no dejar de soñar. Así que cuando te cuestiones si vale la pena o no salir a votar en la revocación de mandato, yo nada más te pregunto qué habría pasado si en el 2000 nos hubiéramos cuestionado lo mismo. Cuando además el IFE apenas acababa de nacer, estaba naciendo. Era nuevecito, era un bebé sin experiencia. Hoy tenemos a un INE con más de 20 años de experiencia. Era mucho menos confiable, mucho menos confiable. Nuestro instituto electoral de hace casi 22 años contra lo que tenemos ahora. La gente que ocupaba los cargos importantes, pues eran los PRIistas de más de 70 años de mantenerse en el poder. No de tres añitos. Así que cuando te cuestiones si vale la pena o no ir a votar, es que hay muchos que dicen que no vaya. Quiere decir que no tienes la más remota idea de cuántos muchos había que decían que no se podía sacar al PRI de los pinos. Y lo hicimos. Así como ahorita nadie jamás podrá hacerme creer que en prácticamente 4000 años de que a los griegos se les ocurrió lo que ellos entendieron como la mejor forma de gobernar y dijeron tenemos que darle el poder al pueblo y de ahí deriva la palabra democracia, demoskratos, democracia. En estos miles de años de historia de la democracia y de la lucha que ha costado tantas vidas, tantas tragedias, alguien venga hoy a decirme no salgas a votar igual a ve en contra de la democracia. No. Si votas es hacerle el juego a López. No. Si voto es privilegiar la democracia. Si no voto entonces le estoy refrendando el poder al dictador y eso sí es hacerle el juego a López. No, amigos, hasta que no se invente algo nuevo mientras no exista algo nuevo que la democracia, algo mejor que la democracia, yo seguiré privilegiando la democracia y la democracia es el pueblo el que decide actuando en las urnas. esa es la democracia esa es la democracia del siglo XXI y eso defiendo y por eso yo les pido hagan memoria y acuérdense lo que hicimos en el 2000 en este país repliquemos el 2000 repliquemos el 2000 que México que México no pierda la capacidad de soñar este bendito pueblo que está en el centro de la luna este bendito pueblo que está en una ubicación geográfica única y envidiable que tiene una forma y una figura geográfica única que tiene una historia envidiable este bendito pueblo lo único que no puede perder es su capacidad de soñar así que sigamos soñando amigos si si se puede ya lo demostramos y lo vamos a demostrar nuevamente acuérdate la democracia se ejerce la democracia no se le da la espalda que Dios los bendiga queridos amigos gracias gracias por permitirme platicar con ustedes es un honor